En Goris, escenas de caos absoluto. Adolescentes y adultos locales se esfuerzan por proporcionar ayuda humanitaria a los refugiados que huyen de Nagorno-Karabaj. Como en otras ciudades de la región, siguen llegando familias desplazadas, pero no hay suficientes recursos ni espacio para acogerlas. Estamos haciendo más por esta gente que al gobierno. Nadie viene. Estas personas están solas, están solas. Han perdido toda su vida. Toda su vida está en una bolsa, eso es todo. Solo nos tenemos los unos a los otros en este momento. La Cruz Roja ha encontrado una solución temporal para los refugiados que se han quedado sin un lugar donde dormir por la noche. Estas tiendas se construyeron para ayudar a ciertas personas que quieren quedarse en Goris, pero no tienen un lugar donde alojarse. Las autoridades locales esperan que la mayoría de la población de Nagorno-Karabaj cruce Armenia, si no en los próximos días, en las próximas horas. Los grupos humanitarios que trabajan en el frente se sienten cada vez más desbordados y el gobierno no sabe cómo gestionar la afluencia de refugiados, lo que significa que el futuro de estas familias armenias desplazadas a largo plazo sigue siendo incierto. Muchos se alojan en los hoteles de la ciudad. Llegan desorientados, aún en estado de shock, tras haber abandonado su hogar presos del pánico. La gente me sacaba de mi casa. Estaba en la cama, pero sin ropa, solo con unas mallas rotas. Me sacaron de la cama y les dije, ¿qué queréis? Y me dijeron, no queda nadie en el pueblo. Rápido, rápido, vámonos. Me cogieron, me metieron en un autobús y ahora estoy aquí. Esta señora vino sola con sus seis hijos. Su marido regresó a Esteban Aker para ayudar a evacuar a la población restante. Ella se ha quedado sin futuro y sin perspectivas. Lo único que necesitaba era mi patria. Si no podían hacer nada para protegerla, entonces toda esta ayuda humanitaria no me interesa, porque lo he dejado todo atrás. No necesito dinero, no necesito nada. Tras el éxodo, muchos armenios desplazados lloran su tierra perdida.